Yo valoro el amor Por nacer de una mujer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Realmente no es sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Enciendo la velita en mi armario Revolveré sin aprecio Porque eres mi santo y solamente Creo yo sin ti mi amor Pongo en ti toda mi fe Le arrodillo a tu bercer Y esta bachata se baila hasta las 15 Pachata pa' bailar Pachata pa' gozar Pachata pa' bailar Pachata pa' gozar Pa' que la baile Pa' bailar Pa' que la vete Pa' gozar Pachata 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 pa' gozar Medellín, Colombia.